Una fuente de luz daser es una fuente de luz artificial que básicamente tiene tres características principales, que es una fuente de luz coherente, es direccional y es monocromática. Y tiene muchísimas aplicaciones, no solo en un entorno de laboratorio como estos de aquí del Instituto de Óptica, el CSIC, sino, por ejemplo, en biomedicina, en cirugía de cataratas, en todo tipo de comunicaciones por fibra óptica. Bueno, prácticamente utilizamos láseres casi 24 horas al día. Dentro de todas las actividades que se organizan en el Instituto de Óptica del CSIC para la Semana de la Ciencia, tenemos la gincana del espectro, en el que hay diferentes pruebas asociadas al espectro electromagnético y terminamos con el laberinto láser. En el laberinto láser ponemos láseres de un lado al otro de un pasillo y al final del todo hay un sensor, de manera que si tú cortas el láser suena una alarma y consiste en recorrer todo el pasillo sin tocar el láser, como cuando vas a robar un diamante en una película. Lo que pretendemos es, primero, que la gente que viene entienda lo que es un láser, sepa reconocerlo, entienda que hace falta un medio para poder verlo, que viaje a línea recta y cuáles pueden ser los peligros de mirar directamente a un láser también, por ejemplo.